hola soy Nela bienvenidos a mi canal bicheando con Nela y hoy traigo otra tanda más de productos terminados y si queréis saber qué me han parecido estas cositas que he acabado no os vayáis que ahora mismo vuelvo bueno pues ya estoy por aquí voy a ir sacando según vaya cogiendo y os voy contando lo que me ha parecido el producto esto voy a dejar ya de sacarlo porque siempre lo saco en productos terminados que es el gel de baño del iplus del mercadona frescor azul que es el que uso para el lavamanos para ponerlo en el cacharrito en el osificado de jabón de mano del lavabo tras 750 mililitros y me parece que cuesta 75 céntimos una cosa así y no lo voy a sacar más a no sé que ver a no sé que tarde muchísimo tiempo en sacarlo y no me acuerde y lo vuelvo a meter en la bolsa que también puede ser dos bastoncillos estos del iplus trae 200 unidades muy normal y todo mientras que no sea lo de la marca de libera creo que era así que era demasiado fino y tú te estaba dando por afuera y se te escurría el bastoncillo para adentro en que mira aquí tengo tres bodimis esto ya lo he sacado también los del mercadona yo lo he sacado otra vez este es el rosita el sweet poppy el azul es el blue waist y este de la marca amalfi es de papaya para mi gusto de los tres traen estos traen los del iplus traen 200 y este de amalfi trae 190 este es mucho más barato que esto pero tengo que decir que si tengo que elegir alguno de los tres el que más me gusta es el rosa después el azul y por último este de papaya pero bueno hay demás de melón creo que había de sandía también de este pero es que me gusta el rosa por aquí el gel afeitado que sabéis que usa mi marido en la marca bulldog y mientras que no se lo retiren él lo seguirá comprando esto es una mascarilla del pelo de la marca revuel el total repel trae 500 mil litros lo he gastado yo y la verdad que está bastante bien y además me parece que no llego ni a tres euros y olía muy bien tengo ahí ahora uno del del mercado una que me lo sí que me lo recomendó mi amiga carmen y me está gustando este claro es más económico pero mira el de mercado no me está gustando esperamos que este también está muy bien ustedes sabéis que es raro que yo sea muy fiel a una cosa de esta yo voy cambiando para a ver si encuentro algo que me guste más a ver el limpiador este de cera vez trae 236 mililitros no sé porque cuando yo vi la cantidad digo que es raro ni 250 ni 300 236 mililitros y vamos que va bastante bien la ha usado mi hija y le ha gustado con tres cerámicas esenciales aminoácidos y aminoácidos y ácidos y alurónicos y hidratante por lo menos supone aquí por lo menos creo que no la reseca por aquí un esmalte de uñas de la marca leticia well este era el color g90 un rojito esperamos que ya está en las últimas digo mira pues lo tiro ya está pues total estoy usando mucho lo de si no lo habéis visto por en instagram cuando me la compré la la lamparita está con los esmaltes pues me gusta más eso y además te dura más mi colonia sí o sí la de la de esta por casa aunque muchas veces cambio soy muy velita la verdad 9.60 después después water si es por water trae 200 mililitros de deli plus de los laboratorios rnb y es un supuesto clon de la ck1 de calvin klein y me gusta mucho es un olor unicef en el mercador no lo tienen en la sección de hombre pero sí que igual de calvin klein es unicef así que yo me lo he hecho a ver ahí mira había otro más ve como había de sandía de amalfi este sandía bueno pues si fuera entre los cuatro este iba delante del de papaya me gusta más este que el de papaya había otro más la colonia esta de deli plus que venían tres venía esta moradita una rosa creo que era así y una verde y a mí la que más la que me gusta más como huele creo que es la rosa pero vamos que eso también olía muy bien era esa que era o usarla separada o mezclando los colores para sacar tu molo para ti que era para mezclarlo también o individual o mezclado las toallitas estas de cara y mano de mercadona que la sigo comprando trae 20 unidades y está bastante bien si no recuerdo mal creo creo que eran 60 centíos los basamos la dial esto de la marca sense el de coco en el otro vídeo saque el aloe vera y os dije que me gusta más esto de coco y es verdad me gusta más de coco lo que no sé dónde está él el cacao bueno si está por aquí ya saldrá pero que me gusta más para que no lo tengo en la mesita y me gusta el de coco más que no me parece que no acaba todavía ninguno de los dos que venían el carmex este la ha usado mi chica y la gusta yo no lo usaba así que yo no digo nada pero a ella le ha gustado que más tengo por aquí tengo una mascarilla de estas de arcilla de las que venden en mercadona que son dos bueno una mascarilla tampoco esto era un ser un antimanche antimanche así de gagne con vitamina c con esto aunque parezca mentira me dio para más de una semana y la verdad que está bastante bien me gustaba la sensación que me dejaba en la cara pero me gusta pero no creo yo que no vaya a comprar el desodorante este el que lo usa es mi marido el invisible en 48 horas anti mancha antitranspirante de deli plus y este de donde laboratorio en madrid lo comproba el mercado y también a mí que me gusta es el morado que es el de seda creo que sí que es el de seda esta otra mascarilla de montagenet de las que son dos esta es pilo esta es verde ayuda a limpiar los poros y purifica la piel pues igual que la esta rosa que os enseñaba antes esta es pilo esta no es pilo pero las dos son muy normalitas tampoco no el perfume este de madame glamour de la gama sandely de del líder me encanta es un clon de coco vamos a hacer le chanel y nada se me ha acabado cuando tenga que reponerlo se lo siga viendo pues lo compraré porque como sabéis es un olor que me gusta mucho qué más hay por aquí la cera moldeadora está también de deli plus de mercadona tras 75 mililitros y este de donde era es que traen las letras tan chiquitinas que yo muchas veces a mirar de también laboratorio es maverick muy normalita tampoco es para tirar cohetes pero bueno a ver el serum facial este de la marca 100 de lidl con retinol de noche me lo regalaron y lo he gastado está bien pegado para mí era un poco pegajosilla no sé si se verá pues si queda un poquito era como blanquecina y vamos terminado pero que no no creo yo que la vuelva a comprar pero mira me la han regalado y así que he tenido yo la oportunidad de de usarlo porque cada vez que iba o lo que sea como hacía ojitos pero vamos que no creo yo que me lo vuelva a comprar a ver por aquí que tengo por aquí tengo esto si esto lo saqué en el producto terminado anterior si no me equivoco y es un una crema calmante de ojo de la marca farmstein es coreana está coreana y me gustó mucho y claro como el otro que tiene igual que este y este pues tuve bastante tiempo y me gustó pero claro el precio que tendrá pues mira no creo yo que lo vaya a comprar como sabéis este denunce nos encanta estaba todavía por ahí y lo hemos terminado se ha acabado y no nos gusta pero también el río el de coco de la marca sense es que me está gustando un montón y por 99 céntimos los dos pues mira el denunce está muy bien pero es bastante caro el corrector este de wet and wild no tiene ni el color así está que al lado leche es el light ivory y nada era de mí de mi chica creo y ya estaba medio terminado y creo que se ha comprado otro y al final por lado larga este a ver si tiene no tiene en la puntita en adenal para tirar por aquí tengo la crema green caviar es la recarga yo que ustedes saben que yo compro la recarga yo no me compro el bote si tengo uno que cabe esto perfectamente y no tengo que comprarme lo que el envaso original así que compro la recarga que sale más barato y me gusta muchísimo así que me gusta tengo que ir a comprar porque tengo ahí pero seguramente la compraré otra vez son cremas que vuelvo a comprarla porque me gusta eso del mercadona de del y plus y también de los laboratorios de renueve el cantidad o he dicho tres 50 y 50 mililitros y nada cuando acabe la que tengo ahí que se me está ya medio terminando pues la compraré y ya lo que queda por aquí tres cositas de cabo en un pie esta es una muestra del perfume o los mí de narciso rodríguez que huele calimenta huele muy bien huele muy bien nada de narciso son fuertecilla pero ésta no está es más útil más este la vía verde lancón que también huele bien pero no me vuelve loca me gusta más la otra y esto era esto le salió a mí a mi hija a mi mayor creo que sí a mi mayor en la en el calendario de aviento de the body shop es una mascarilla si mascarilla de rosa rosa británica british rogos traía 15 mililitros y le gustó le gustaban no sé cómo huele esto a rosa esto huele a rosa uy me encanta pues a ella le mi mayor le encantan las mascarillas es la loca de las mascarillas y ésta le gustó no sé si se verá este es tamaño prueba porque son 15 mililitros que venía en el calendario y claro no sé el precio que tendrá el original ni si venden las muestras esta niña ya hemos acabado tratando más de productos terminados espero que os haya entretenido un ratito que os haya servido de ayuda que me regales un like que te suscribas si no estás suscrito y que en el próximo vídeo nos vemos hasta luego